El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, que con ternura curan sus tiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como tú, mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, que con ternura curan sus tiebres? ¿Quién como tú? Como tú Bien como tú Bien como tú Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme Te engañaste mismo Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Ande a tu lado No me vuelva a ver Como tú Con todo lo que yo en ti creí 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 Es lo mejor Es lo mejor Me vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo en ti creí Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste Pensaste ya después me buscarás Pues mira Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llor por este amor Por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ven perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Pues mira ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Te fuiste sin decirme los motivos Lo que fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Tu tristeza Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ven perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección El amor Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás 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 No te esfuerces Por buscar algún escusa Se bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, tú no sientes nada Es triste saber Yo no tengo falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Me, no tengo falta, no después Lo sé, lo sé, lo sé. Yo no tengo falta, lo sé, lo sé No me ha sido así El domino, tú no te hago falta, lo sé Gracias por ver el video. 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 No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí. Y si ya no vuelvo a verte. Ojalá que tengas suerte. Tú te ves y yo me quedo aquí. Yo veré y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y ya no hay por ti. 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 ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di, allá no lo tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di, allá no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto No quiero ya ni pensar por qué también Pero, como un reflejo seré tu pensamiento ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Las vueltas que dio la vida? Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Que nos dimos por entero Las vueltas que dio la vida Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Y con él es el punto no ha podido ě ¿Qué es si fue anoche, que bailamos a la vida? ¿Qué es si preocuparte? Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día te conquista más y más Ay amor, no todo haría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Mis días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas una que me hable de ti Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Que día a día me conquista más y más Ay amor, no todo haría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, no todo haría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, no todo haría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo No sé por qué motivo Contendé el corazón Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di, allá no lo tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di, allá no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti Como un recuerdo No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes No puedes Aunque intentes olvidarme Así es que tú no puedes ketemi Muy bien que lo puedes verte Yo no quiero también queème dictado Entonces no해도 De que tú sí podrás Y volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. No cabe duda que la costumbre es más fuerte 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 que la costum Gracias por ver el video. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino, después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor. De ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. 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 Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Qué ingrato, que después de haberte dado lo más bello de mi vida, hoy no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tiene, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién. Qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché. Pero no me pida lo que te vaya a olvidar, es imposible. Porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Si, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tiene, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién. Qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. No sé si te olvidaste ya de mí. Que no me pida lo que te vaya a olvidar, pero no me pidas que te vaya a olvidar. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Yo no sé si me pidas pero qué mal. Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue Ahora ya te olvidé Te sabía Te sabía Además de mi mily Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual, no hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Y que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Y que despertamos abrazados, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Y que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Y que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Y que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Y que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Y que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, porque en realidad no aceptan nuestro amor. Y que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Y que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, porque en realidad no aceptan nuestro amor. No, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada. Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada. Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya Amiga, tengo el corazón querido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor Todo puedo hacer Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Cuándo será que habrá encontrado otra mujer? ¿Cuándo será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo su indiferencia La siento por las noches, rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Intenta un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Acompáñame Por qué puede suceder Acompáñame Acompáñame, que me llegues a querer. Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré. Acompáñame. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré. Acompáñame, acompáñame, acompáñame. Acompáñame. Vuelo a soledad, un aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar, me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina cómo es hoy. Vuelo a soledad, sin nadie que me llegue de dolor. No hay nadie quien comprenda mi sentir y escuche lo que tengo que decir. Me abrazo a los recuerdos por vivir. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Vuelo a soledad. No encuentro ni un camino que seguir. Me faltan fantasías por vivir y el eco de un murmullo en mi sentir. Me pierdo en un instante sin saber. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ay, muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ay, muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, que sola estoy, ay, que... Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Yo voy a casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco quiero reservar para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar vas a darte cuenta que esta mujercita va llena de dicha camino al altar del brazo de un hombre que me da su nombre tú me lo negaste, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco va a dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches sientas soledad llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando apariencias queriendo ocultar Y será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche me vas a perder Del brazo de un hombre que me da su nombre, tú me lo negaste y te va a doler Yo voy a casarme vestida de blanco va a dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco va a dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes, pues la habrán equivocado Te conocí en la iglesia, y te miré en silencio Por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas, que hubiera yo jurado Pero, qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios, por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo, como si no supiera Que las más grandes penas, las debo a mis amores Me equivoqué contigo, después de tantos años De tantas amarguras, y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia, con tu carita buena Me hizo formar de nuevo, un mundo de ilusiones Pero, qué triste realidad me has ofrecido Pero, qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios, por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo Que vives solo triste y angustiado Que estás terriblemente enamorado Hoy, hoy, supe de ti Las cosas más horribles que te pasan Que lloras noche a noche y que no duermes Y que piensas nada más tan solo en verte Hoy, supe de ti Las cosas más horribles que te pasan Pues yo, jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo Y no es normal que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra En toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida Por Dios, vuelve a la calma Te quiero con el alma Pero solo como amigo Entiéndelo ¿Por qué no me comprendes de una vez que yo jamás lo sabes bien? Pidí motivos ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Tú por mí Ya no llores más Tú por mí Te quiero conmigo Tres Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas Va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer Y hacer sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer Y hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan Hoy lo vi pasar, sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos, que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos, tanto tiempo. Hoy lo vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera, porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas, que condena. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido, con su olvido. Hoy lo vi pasar, me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero, que está en mi vida, que no pude olvidar y que no soy de acero. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido, con su olvido. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido, con su olvido. ¡Gracias! 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 Luna, dile que vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde estás Acariciarle con mi amor Dile que eres aquello más, más cielo Tú que sabes por dónde vas Iluminale con tu luz Tu sendero Porque quizás no es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dime que lo quiero No es bueno Yo sé muy bien, yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo Yo te amo Con que te quiera y tú me dejes Que yo te quiera No me interesa si tú me quieres Sí o no Claro que siento un poquitito De sentimiento Pero no lloro, pero no lloro No tiene caso Nada me gano Con que me mires Que estoy llorando Si no me quieres Yo con quererte Soy muy feliz Mis amigos Me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será este día Mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no seas tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será este día Mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no seas tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder Sin poder evitar Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Estoy esperando por ti Sin poder entender Que te hizo mejor Y he vuelto a sentir Y he vuelto a sentir Esos días de ayer Esos días de ayer Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejar Esos días de ayer Sin ti Y aquí estoy Esos días de ayer Sin ti Sin ti Y aquí estoy Sin ti